Música Llegamos a la última parte, el último bloque de esta tertulia de viernes 6 de noviembre de 2020 el momento de escuchar los telegramas, las yapas, que son tres porque Marcia a esta hora ya tiene que asumir otros compromisos así que Alejandro, Juan, Gonzalo, los escucho. Primero, Alejandro Bueno, creo que no podemos dejar de mencionar en una tertulia que se cumple 6 días después del fallecimiento de St. Connery que este extraordinario personaje, nacido en 1930 y que falleció el 31 de octubre, nos ha dejado es imposible olvidarse de infinitas películas de James Bond donde el personaje central siempre, el único que uno termina recordando es St. Connery El otro día, al día siguiente de su fallecimiento, acá en casa, vimos una película extraordinaria también que no tiene que ver con James Bond, pero que es el nombre de la rosa es fantástica y St. Connery tiene un papel notable y curiosamente hay otra película, entre las muchas que participó este hombre extraordinario que se llama Indiana Jones y la última cruzada resulta que en esa película también actuó St. Connery de una manera hasta muy graciosa bueno, en fin, era ese telegrama que quería pasar Emiliano bien, sí, es buena tu inquietud no había figurado en las conversaciones esta semana todavía este nombre, esta leyenda del cine este fallecimiento del fin de semana pasado seguimos, Juan, vamos contigo bueno, igual que en las últimas 3 o 4 tertulias voy a insistir sobre el tema de la pandemia y yo creo que hasta ahora se ha usado la libertad responsable ahora que las cosas empiezan a crecer y a descontrolarse es necesario apelar al órgano más sensible que tienen los seres humanos y me refiero al bolsillo es decir, creo que hay que empezar a multar y a multar en serio de modo que duela y que duela mucho y esto en particular se tiene que extender a las fiestas no autorizadas a los espectáculos públicos que no cumplan con las condiciones y pienso que más adelante en el verano hasta en las playas es decir, yo creo que hay que multar hasta que la gente adquiera la libertad responsable está buena esa afirmación final hay que multar hasta que la gente adquiera asuma la libertad responsable creo que queda para tu récord Juan, seguimos anotando frases y para terminar, Gonzalo no sé si queda tiempo Emiliano mínimo bueno, yo tal vez quisiera hacer un comentario me pareció muy interesante el debate que se dio y fue discutido incluso en alguna tertulia sobre la contribución del Partido Comunista Uruguayo a la democracia y creo que es una pena que eso no se discuta más yo creo que el comunismo hizo una enorme contribución en la lucha contra el fascismo contra el nazismo en la lucha por la justicia social por una utopía por una sociedad sin clases sin propiedad privada eventualmente sin gobierno pero el comunismo no hizo nada por la democracia liberal así como la entendemos nosotros yo creo que el comunismo convive con la democracia liberal como un sistema que le permite ir proyectando sus teorías y sus ideas y creo que es un debate bien interesante para dar en Uruguay y ojalá se siga discutiendo sobre eso y no se termine en una sesión en el Parlamento símbolo de la democracia liberal como la conocemos nosotros en el cual incluso algunos partidos se retiran ahora sí vamos despidiéndonos de Gonzalo Pérez del Castillo Juan Grompone Alejandro Aval Marcia Collazo que estuvo al comienzo también gracias a todos y me despido hasta el viernes que viene aunque algunos de ustedes vuelven esta tarde algunos estarán en vivo hoy a las 3 en ese espacio que habitualmente es para la tertulia de colección y donde hoy vamos a estar conociendo y felicitando a los ganadores del concurso de cuentos anterior a quienes se impusieron según el veredicto del jurado y según el premio de la audiencia aquella vez que pedíamos cuentos sobre emergencias y desastres en Uruguay de 3 a 4 de la tarde después del degustador itinerante y antes de se hace tarde tendremos esa mesa ese zoom ese encuentro virtual que permitirá entre otras cosas volver a escuchar aquellos cuentos gracias a todos hasta la próxima un abrazo abrazo un abrazo un abrazo CC por Antarctica Films Argentina